A mí me encantaron. Ay, perdón, perdón. Deliciosos. Recetas de la mamá. Gracias por compartirla con nosotros. ¡Suéltame, señor Diego! ¡Suéltame! ¡No puede entrar! ¡Ya les dije que no hay disculpas! ¿Qué haces acá? Francesca, lo único que quiero es librarte de las garras de este mafioso. ¡Mafioso! ¡Tú eres el gánster! ¡Tú eres el gánster! ¡Señor Diego, por favor, retírese! ¡Francesca, abre los ojos, por favor! ¡Ya me tienes harta! ¿Tú piensas que Luigi solo está conmigo por mi fortuna? ¡Pues te equivocas! ¡Francesca! ¡Mamma mía! ¿Qué le pasa, Diego? ¿No sabes cuándo estorbas? ¿Pero qué estás haciendo? ¿No se entendió? Lo repito. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Eso fue suficiente para mí! ¡Eh, Diego! ¡Volare, volare, volare! ¡Aquí estorba! ¿Capiche? ¡Qué bajo has caído, Francesca! ¡Tú no eres nadie para juzgarme! ¡Métete acá, ridículo! ¡Me he nevado! ¡Pero esto no se queda así! ¡Métete de una vez, métete! ¡Métete! ¡Carísima! ¡Métete! ¡No te va a resistir a mi encanto! ¡Disculpa, Luigi! ¡Pero creo que te has equivocado! ¡Quiero un bacho! ¡Un segundo bacho, por favor! ¡Madame! ¡Tiene una llamada en el despacho! ¡Ay, gracias, Peter! ¡Permiso! ¡Maldita telefonata! Que él llegase justo a tiempo. No sé qué hubiera hecho si no aparecías. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué de pronto se puso tan impetuoso el italiano ese? Yo tuve la culpa, Peter. No diga eso. La víctima nunca es culpable. En este caso sí, Peter. Yo besé a Luigi. Ah, bueno, pero tampoco es para que se ponga así. Que le dio un... ¿Qué? Sí, Peter, sí. Es que estaba Diego ahí importunándome. No tenía cuándo irse. Entonces se me ocurrió la absurda idea de besar a Luigi para espantar a Diego. Sin medir las consecuencias. Así es. No pensé en realidad que con eso le estaba dando alas a Luigi. ¿Ahora qué hago? ¡Ay, madame! ¡No puede estar regalando besos a diestra y siniestra! Ya lo sé, pero Diego me tenía harta. Francesca, cara mía, vení aquí. Precisamos hablar. Ahora mismo lo mando a rodar. No, no, Peter, no. No serviría de nada. ¿En qué momento pensé que lo tenía que besar? ¿Qué me pasó? Tal vez si demostramos que solo fue un beso que no significó nada. Es verdad. Claro. Hay que demostrarle que en este país nos besamos por cualquier cosa. Uno se saluda, se besa, se despide, se besa. ¿No? ¿Y cómo le hacemos ver eso al italiano? ¿Besando a Tutti Limundi? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y para qué te voy a contar? ¿Para que después me digas que no somos amigos? ¿Que no tenemos por qué estarnos contando las cosas? Ah, bueno, pues... No, pues, Coqui, ese es el pie para que me digas... No, por supuesto que somos amigos. Diego, compañero, cuéntame, ¿qué te aqueja? No, no, es que sí, tienes razón. No somos amigos ni me interesa. Es más, ni siquiera sé para qué te pregunté. Bueno, igual te voy a contar, ¿ya? Escúchame. Francesca besó al italiano. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Ahora quieres saberlo todo, ¿no? El chisme completo. Así como lo oyes, Francesca agarró a besos al italiano. Espera, espera, ¿y no habrá sido él a ella? No, no, ella a él. ¡Juácata, se lo chapó! Bueno, lo habrá hecho para que deje de molestarla, pues, ¿no? Bueno, sí, algo de eso hay. Ahí está, ahí está. De tanto ir a molestar, tú mismo precipitaste ese acercamiento intercontinental. Ay, ahora me echa la culpa a mí. ¿Qué clase de amigo eres? No me contestes. Don Gil. Aquí está tu crema de afeitar, Coqui. Sí, pero le aseguro que yo no he pisado la bodega. Eres un buen hombre, Coqui. Puedes ir cuando quieras. Entonces, usted ya sabe... Yo no sé nada. Solo soy un pobre viejo que a veces olvida las cosas. Perdóname. Que Dios te bendiga. ¿No será que Teresa ya le contó todo? Espero que no. Bueno, igual a don Gil nadie le hace caso. Yo sabía que tarde o temprano, Francesca, iba a ser mía. Pero tranquilo, tranquilo, Luigi, que piano piano se va lontano. ¡Ay, qué horror! ¡Qué feo canta! Parece que estuvieran matando un animal. Confirmado. El italiano se enamoró. ¿Aló? Aquí, aquí hay gente matarazzo reportando. Repito. El pájaro espino canta hasta morir. El pájaro espino canta hasta morir. Claudio, habla claro, por favor. Que el italiano está dichoso, doña Francesca. Usted lo ha flechado con sus besos. Entiendo. Gracias, Claudio. Agente Matarazzo, a sus órdenes. ¿Cuál es mi siguiente misión? Nada. Eso es todo. Gracias. Ay, pero si gusta pudo infiltrarme en su habitación. Ver su celular. Ver su ropa. O mejor aún disfrazarme. ¿Qué le parece de... el David de Miguel Ángel? Ay, no, mejor la Venus de Milo. Tu siguiente misión será preparar el almuerzo. Cambio y fuera. Ay, como me encanta hacer. Agente, agente. Después de todo esto, si todo sale bien, te aseguro que vuelvo con Francesca. Ya. ¿Te acuerdas que la vez pasada te dije que era la idea más estúpida que había escuchado? Sí, la anterior. Sí, la anterior. Ya, me equivoqué. Esta es más estúpida todavía. No, pues, Coqui. No puede ser tan mala. ¿Qué cosa cambiarías? ¡Todo! No tiene ni pies ni cabeza. Dedícate a la cocina. Eso es lo tuyo. Oye, si no me vas a ayudar, al menos no me critiques. ¿A qué me queda? Pues vivo en tu casa. Ah, esa. Esa es la actitud. Tu participación es fundamental. Pero, ¿tú te das cuenta de que estás arriesgando la vida en esto? Eso es lo que quiero. Que Francesca se dé cuenta que soy capaz de dar la vida por la mujer que amo. Hasta estoy empezando a creerte. Créeme. Es mi última oportunidad. Aunque me cueste la vida. ¡Listo! Me voy. Deseame suerte. Más que suerte, necesitas un milagro. Ya te dije que estás arriesgando la vida de la manera más estúpida. Bueno, deseame un milagro, entonces. Tenme un poco de feo. Ya, ya, ya. Ya tuvimos esta conversación. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a dejar la casa, entonces, o qué? La casa no es mía. Es alquilada. ¿Y cuántos meses dices de adelanto? Dos meses. Ah, ya, bueno. Eso me da tiempo para buscar otro hueco. ¡Caramba! ¡Que no me voy a morir! Yo recordaré tus palabras. Bueno, me voy. Cuida la casa y no uses mi baño. ¿Que no uses su baño? Pues es el único que tiene agua caliente. Francesca, tenemos que hablar. Ah, ¿qué tal? ¿Y de qué quieres hablar? ¿Cómo te quiero hablar del bacho? Ah, el bacho. Bueno, el bacho es un bacho. No, no, no. Un bacho en la boca es algo muy importante para mí. Bueno, disculpa si te confundí, pero te voy a explicar. En nuestro país tenemos la costumbre de besarnos simplemente por amistad. ¿Más cómo es eso? Un bacho es un bacho. Sí, pero te voy a hacer una demostración, Claudio. Sí, señora Francesca. ¿Cómo es cuando nos encontramos? Ay, claro, como si fuéramos dos amigas. Por ejemplo, ¡ay, amiga, qué bien te conservas! ¡Mua! ¡Mua! Así. Pero eso es un bacho de amici. Otra cosa es un bacho en la boca. Bueno, bueno, sí. En algunos casos, cuando se trata de un viejo amigo, le puedes dar un piquito. No, no te creo. Te lo voy a demostrar. Mada me va a pesar. Aunque sea de mentiritas, Mada me va a pesar. ¿Pero? Mada. ¡Francesca! ¡Hago esto por mí! ¡Cándale, sí! Pero, ¿eso qué importa? Siga con la demostración. ¡Es el señor Diego! ¿Qué hace? ¡Me muero! Por favor. Espera, espera, espera. ¡Se está encadenando la reja! ¿Más qué sucede? ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Madame! ¡Madame! ¡Francesca! ¡Hago esto por ti! ¡Pongo mi vida en tus manos, Francesca! ¡Diegos! ¡Diegos! ¿Qué polla vuelta está haciendo? ¿Qué no ves? Estoy encadenándome a la reja. Sí, sí veo. Pero me cuesta creer que usted sea tan mentecato. ¡Dia vuelta! No se ve de juguetes. Sal de acá, que a ti viene el pertinente. Sal de acá. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Diego? Encadeno mi destino al tuyo. Pero, ¿qué te pasa? Sácate esa cosa. ¡Madame no quiere saber nada de usted! ¡Largo, huachazo! Señor Montalbán, por favor, salga de la fachada de la casa o llamo a la policía. Llama a quien quieras. ¡Yo no me muevo de aquí! Es muy pintoresco. ¿Qué hace este ridículo y atado a la puerta con la cadena? Haré una huelga de hambre hasta que te deshagas de ese intruso. Me parece muy bien. Así bajas los kilitos que te sobran. ¿No me escuchaste, Frank? No probaré bocado. Dejaré de comer hasta que te deshagas de ese indeseable. Te escuché perfectamente. Y aplaudo tu decisión. Pero, ¿por qué tienes que encadenarte en la puerta de mi casa porque no vas a la tuya? No queremos muertos feos. ¿Mas qué le viste a estos orangutanes, Francesca? Diego pertenece al pasado, pero felizmente ya abrí los ojos. Claudio, sácalo de acá. A ver, señor Diego, dejes un número y vamos a su casita. ¡No, no te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Esto va en serio! ¡Ay, por favor, deme la llave de las esposas! ¡No, no, Frank! Frank, tienes que deshacerte de ese miserable. Él es mi invitado. El que sobra que eres tú. Vete. Bueno, si esa es tu última palabra, me comeré la llave. ¿Pero qué hace? ¡Está loco! ¿Y esto? ¿Será lo último que coma hasta que tú lo decidas, Frank? ¡Pongo mi vida en tus manos! Buen intento, Diego. Pero no me conmueves en lo más mínimo. Vamos, aquí no hay nada que ver. Adiós, orangutanes. ¡Arriba, derchi! ¡Arriba, testa! Don Diego, ahora sí, de verdacito, de verdacito, de verdacito. ¿Se va a quedar aquí toda la noche? Toda la noche. Y toda la noche de mañana. Y toda la semana, si es necesario. Haré todo lo posible para que este sujeto se vaya de la casa. Don Diego, permítame que le diga con el debido respeto que se merece. Este plan que se le ha ocurrido es de lo más estúpido permiso. ¡Sale acá, impertinente! Ya van a ver. Ya van a ver cuando esté ojeroso, famélico, se les ablandará el corazón. Ya van a ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!